Por eso, compañeros y compañeras diputadas, es importante que nosotros pidamos la comparecencia, que venga aquí el licenciado Capela, el titular de la Comisión de Seguridad Pública, para que nos informe de qué forma, en qué rubros, de qué manera ha sido destinado el recurso del 5% que se le ha destinado a los municipios. Es importante y hoy muy recurrente escuchar que se califique y se descalifica a los presidentes municipales como si ellos fueran los únicos responsables de lo que está sucediendo en las políticas públicas de nuestros municipios. De tal manera que yo pediría a este Congreso, porque es parte de los acuerdos que hemos tomado en la Junta Política y de Gobierno, que pueda procesarse en el esquema formal esta petición y que sea turnada, evidentemente, a la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil y que se tenga presente la comparecencia para el día 30 de septiembre, en el entendido de que no restringe a que solamente estemos los diputados pertenecientes de esta comisión. Si hay algún otro diputado que quiera agregarse a esta sesión, pues con todo gusto, es parte de la cordialidad que debemos de tener como Asamblea y podemos, por supuesto, hacer extensiva la invitación a todos aquellos diputados que sea de su interés.